Hola Hola Le vamos a mostrar a los amiguitos la casa Muéstrales la casa a los amiguitos de Youtube Mira Sienten la silla Esta bonita Mira amiguitos, ahorita la vamos a ver bien armadita La casita Ay la casita que tenemos Ay aquí no hay ventana Por la ventana tita mire hay una ventana Venga tita Me la presta Me la presta Si me la presta Venga Gracias La mas pequeña si Venga What the fuck Y el dice asi Dila Es tan bonita Es la mas de para atras Bienvenida a mi nueva tienda Eso la nueva tienda la niña Y tengo una princesa Tengo esta princesa Y tengo esta princesa Y tengo esta princesa Esta es mi tienda Esta es mi tienda Esta es mi tienda tita Esta bonita mi amor Y tengo esta princesa La pinta Esta es mi tienda Esta es mi tienda Tenga 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 Te dejo Si Lo mismo Y luego Te toco Me figuró Ja 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 Hola Hola Como estas? Hola Te se me llamo Isabela Si? Tu se llama Isabela? Que vende? Ehh esto Si , a Como? Esto se me puede buscar Si Tanta Y esto A donde De attempted No, no me la cobró Sí Sí, mire Con el viento ¿Está cómodo? ¿Está cómodo? Venga Mami, por favor, saquen a ella Mami, sáquenla Sáquenla, sáquenla para metírla Sí, para metírla, niña Pero para que le quede sentada Tienes que ponerlo contra el aparelro así en tu amor Para que ya se pueda recostar ¿Ya? No me puede porque tiene la ventana ahí Sientela acá Sí, amor Hace mi puesto Hace mi puesto Entonces ponga ahí Vamos a hacer una cosa Miren, miren, la niña está pidiendo comida Venga Vamos a hacer una cosa Aquí Dice hola, mami Dice hola ¿&? Dice hola ¡啊 ah! ¡ No, mira! A mi chura Entonces lo metes Tego una boca Por donde no va a ser No, gracias Miren, está pidiendo Tete Y no Cómo Acá me creo que Cómolen Cuidado Cómolen Estas pidiendo Tete cena Gracias por ver el video.